José, ahí viene tu novia Ya llegó la novia de José José, esta es tu novia ¿Cuántos años tienes con ella? Conquístalas, dile cosas lindas Ándale, dale ojitos Dile que si quiere ir al cine o algo No quiere ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Ya un rato ¿Y cómo es en la cama? ¿Sí la arma? Sin comentario ¿José, si la mueve chido o no? Ni siquiera estaba con ella ¿A poco no te estaba con ella en la cama? ¿No la hiciste tu mujer ya? Puros besos José, yo quiero saber si ella sabe o no sabe ¿La mueve o no la mueve? Pero en la cama Que si le arma o no Ah, no, ¿cuál cama? Pues si no tengo cama Pero en la de ella, güey ¿Sí la arma o no? Ya sí ¿Ya te enamoraste? ¿Te enamoraste de ella, sí o no? ¿Ven, mamá? ¿Tú? Si a este vato acá es policía, güey Cámbianme el tema, no te hagas güey No te hagas de mentir todo Ven Tóqueme esa Ese güey es de Venezuela, José ¿Te acuerdas de la última vez que me la van a la otra? No, pero ya no va bien No, ahorita A este güey no le hablas, José Es de Venezuela, güey ¿Y o sea, dónde queda Venezuela? Espera, pero ya me quiero ir No, güey, no te vayas para allá, güey No hay dinero No hay comida No hay nada ¿Por qué crees que este güey se vino para acá? ¿O te quieres ir a Venezuela? No sé por qué mi palo tiene en el chicalayote Pues no sé, güey Y esa es fruta de Venezuela Ah, ¿sí? ¿El chicalayote? Chicalayote ¿Sí existe? ¿Venezuela? Imagínate yo Con cuatro pinches y luego Nos metes a las brasas Los almuerdes en total Vámonos ya, José Tapas